No quepo bien, estoy... ¿Qué te pasa? ¿Estás incómodo? No, que no quepo, estoy gordo, no quepo. Quería poner otra... Quería como girarme, pero... En 100 noches nadie ha dicho que no cabía en este sofá, cámara, por favor. Ah, pero bueno... Vino segura, ¿eh? ¿Sí? Pero segura está... Sí, déjate, déjate, que tiene un culo ancho... Sí, que yo lo vi, yo le mire el culo... Ah, sí, ¿eh? Y dice, que mira... Bueno, en fin... No, 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 no... Ya está el titular. Buena Fuente le mira el culo segura, ya está el titular. Pero hay que mirar culos. Hay que mirar todo. El que sea, claro que sí. ¿A que sí? Claro, culo es el culo. Sin pudor, ¿no? Claro. ¿A ti te ponen un culo? Vamos a ver. A ver, dime, dime. Vamos a ver un poco. Vamos a ver lo del culo. ¿Estás hablando conmigo de culo, tío? Vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema. Malas temporadas. Una pene en la que Cámara hace de Miquel, un misterioso expresidiario. Pones una cara, por cierto, te lo he comentado antes. Hay dos caras, como de mala hostia, pero sin saber el trasfondo, que dan un poquito de miedo, ¿eh? Qué bien. ¿Tú te cabreas? ¿Rodando? No, en la vida. Sí. ¿Sí? Sí. Es que no tienes cara de... No tengo cara de cabreo, pero me cabreo. Hoy me he cabreado, por ejemplo. No voy a decir con quién, porque hosti, calentito, calentito. No, no. Estoy... Él ya sabe. Sí, ellos, ellos. Ellos, ellos. Y no sería la gente, porque si tú te pones con ese semblante y dices... No te creas, ¿eh? No te creas, hoy no se han reído, ¿no? No se han reído. No me preguntes, no me pinches. Que mañana hay juicio. Bueno, pues algo de eso hay en ese personaje. Vamos a ver un fragmentito. Malas temporadas, bien. Que si eres bueno en ajedrez. Soy la bestia. Lo que pasa es que llevo un tiempo sin jugar. Me he dedicado a dormir, a leer y a ver la tele. ¿Y eso? ¿Te tocó el goro de la Navidad? No, la cárcel. Si no hubiera sido por eso, ahora estaría ganándome la vida jugando al ajedrez. Una vez le gané a Anatoly Karpov. Chao, guapo. Chao. Nene, que estamos admirando tu trabajo. No, ya. Es que ya la he visto. No, que estaban... Es que ya la he visto. Estaba entrenando a ver cómo es. ¿No puedes hacer promoción diciendo es que ya la he visto, eh? No, pero ya la he visto. Como amigo te lo digo, eh. Pero la he visto varias veces. Vale. Sí, pero la he visto varias veces y además es una película muy interesante, de verdad. Sí. Sí. No, ¿sabes qué? Un director que ha hecho solo dos películas, como Manuel Martín Cuenca, que hizo La franquiza del Bolchevique y esta segunda, la segunda película y dices, coño, qué tío más, ¿sabes? Más maduro y qué profesional y qué preparado y qué claro lo tiene todo. Sí. ¿Sabes? De repente, la película es muy dura y son historias, son muchas historias y de repente cuando nos juntamos todos en una habitación, porque es una historia sobre la inmigración también, y había, éramos 30 personas, había gente de Afganistán, de Azerbaiyán, de un montón de sitios, y el tío ha controlado esta película muy bien, le ha dado el tempo que él quería y sobre todo es un tozudo de narices, ¿no? Ha dicho, quiero esta película, quiero que vayamos por aquí y por aquí. Y digo, pues ole, venga, contigo al fin del mundo. Y se descubren nuevos actores secundarios, ¿no? De otras culturas, me ha parecido ver. Y es hora también, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas ya de otras culturas que son de aquí y son de allá y... Pero sí, de repente hay gente sorprendente. Por ejemplo, hay un trabajo de dos mujeres rusas que tienen dos escenas nada más y son sobrecogedoras, y hay muchos, muchos actores fantásticos. Sí. Qué miedo da la madre rusa cuando le hace la frase aquella. Claro, hombre, es que... Tú no sabes que... Bueno, no lo voy a decir porque... No, claro, no, no, claro. Sí, es verdad, hay mucha buena interpretación en esa película. Es mucho buen trabajo y eso le hace falta un buen director, que coño, claro. Es de las pelis que cuando pasan los días, las horas, va como macerando en el interior y va saliendo... te vas formando más una opinión, ¿no? Sí. Sales un poco noqueado. ¿Qué tal con Tim Robbins el otro día? Yo, bien, sí, bien. Sí, ¿no? Tim, Tim, sí. Sí, es... a ver, menos alto de lo que parece. ¿De qué te ríes? No, es verdad. Me dijeron, uy, Tim Robbins, y Tim Robbins, y bueno, pues Tim Robbins me ha llegado a ti. Ah, con respecto a ti, no. Bueno, ¿y qué tal tú trabajando con Robbins? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Te conocía? Sí. No había visto a Torrente. No, sí, había visto, hablé con ella, había visto a Torrente. Ah, qué, claro. Hablé con ella, ha visto a todo el mundo. Oye, ¿y no te han llamado de Estados Unidos y eso? Sí. ¿Y que no estabas en casa? ¿O qué pasó? No, estoy ahí con el inglés. Es que el inglés es muy difícil, ¿eh? Sí. Mira, Isabel me ha dado la oportunidad, con la vida secreta de las palabras, de unas escenas en inglés y tal, y yo he hecho un esfuerzo. Pero te entiendes muy bien con el inglés. Sí, tengo buen oído y ahí, sí. Pero es que hablar otro idioma es muy complicado. No, do you want, do you want, we continue the... Cuando te ha dicho Anastasia, me estás calentando. Sí. No, me estoy poniendo, ha dicho. Es diferente, ¿eh? Pero me estoy poniendo, turn me on, ¿no? Como I am hot. Es que pensé, igual se está poniendo algo. Pero ¿cómo? Se te mira desde aquí, en la melena te dice, me estoy poniendo. Ya. ¿Tú qué pillas? Yo soy muy tonto siempre con las tías, ¿eh? En serio, no lo entiendo. Te lo quería, es que he estado ensayando y digo, se lo voy a decir también, me estoy poniendo, pero no, no sé. ¿Y cómo es en inglés? You turn... No, no, no sé. Hombre, pues le preguntábamos a Mónica Green. Mónica, claro. Le preguntábamos a Mónica, que es de Rochester, cerca de New York. ¿Cómo es, me estás poniendo? You turn me on, turning me on. Se está poniendo, ¿eh? You turn me on. Yo turn me on. Pero bueno. Es que, ya se lo he dicho, estoy trabajando, Anastasia. Claro. ¿Sabes? O estás para una cosa, estás para la otra. Se ha quitado las gafas, Anastasia, ¿no? Ya no va con gafas. Sí, es verdad. Sí. Sí, sí. Y nada. Es que yo, yo, mi método... ¿Tú te imaginas con una entrevista, perdona, se acabaran los temas? O sea, que llegas a la pregunta 28, se acaba todo, pero hay más tiempo. Esta no. ¿Le pones como ejemplo? No, como ejemplo. Entonces, como es un buen actor, ¿qué pasaría? Se acaba todo el cuestionario, todo, todo, pero queda tiempo, y entonces se quedan dos tíos así, ¿no? Pero ni se mirarían, ¿no? Menos así. Yo, si me permites, introduciría un... ¿No? No, es que... Sí, 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 sí.